Yo, esto es, otra vez, pica ahí, esto es lo que hay, en la casa tengo la Adidas, también tengo Nike Vos sabés como es, otra vez, el número 3 representando Vengo matando a que se vaya acercando, voy eliminando a la competencia Porque sabe que acá ahora se rima con demencia, se frena la base, siempre ahora con clase Vos sabés, soy el que ahora la cambia de fase, soy el mejor, vos sos un impostor Estás rapeando contra Marcos, o sea, con el ganador, me voy a poner mi gorra, no, no me la pongo Vos sabés que si me ganas, pijo, es un tongo, como dicen en España Vos sabés, Marquito, no habla calaña, la visión te empaña, te daña Vos sabés, soy la muerte, tengo mi guadaña en el micrófono Soy el campeón, vos sabés, tengo el cinturón, peso completo, vos sabés, lo que por el culo yo te la meto Y vos sabés, como es que lo viene haciendo, raperos van mintiendo, se los saco, se los voy metiendo ¿Qué es lo que quieren hacer? Le dejo el culo ardiendo, por favor, rimas preparadas, ni a palo Vos sabés que corro como un perro galgo Yo, soy una enciclopedia, les causo disteria, vos sabés, le causo una anemia, le dejo la sangre coagulada Vos sabés, lo como con ensalada, como si fuera un churrasco Vos sabés, lo opaco y los mato en el acto, porque eso es freestyle, deporte de contacto Vos sabés que lo hago así, es todo improvisado, nunca lo traigo preparado, nunca suena cuadrado Es circular, perfecto, te lo meto por el recto, vos sabés, quedás como oposición de feto Otra vez lo hago así, para el YouTube, vos sabés, tengo todas las llaves de hacer Kung Fu Yo, vos sabés, la Plaza Guamini es mi crew, no te metas conmigo, papá, yo tengo la actitud Otra vez lo hago así, soy un verdadero MC, que lo revienta a todos en un solo free Lo grabó con el celular, pero el juego de paladar, vos sabés, Marco la viene a clavar Otra vez, haciéndolo de esta manera, soy el de que representa música rapera Me trabo, eso significa que no lo preparo, vos sabés que suenan cuadrado contra Marcos No tienen nada que hacer, no pueden entender que contra mí solamente van a perder Otra vez lo hago así, West Side Connection, Gastanation Vos sabés, imaginate, imaginate que te mate Marquito, el pibito Yo soy el blanquito, pero vos sabés lo que te mete el pito Yo, tu flow se queda debilitado, vos sabés lo que nunca lo tengo preparado Otra vez, amigo, la trajiste anotado, qué te estás haciendo, quién estás mintiendo Vos sabés lo que por el culo te la voy metiendo Otra vez, a veces las repito, siempre yo las improviso Y en el piso a los girelos finalizo Otra vez lo hago así, así de sencillo Porque yo brillo como un bombillo Como el color amarillo, así sencillo Yo los humillo, le doy con un platillo Le rompo los tobillos En un cruce, vos sabés lo hago así, pa Otra vez, recuperando la rima Vos sabés lo represento a Argentina En la tarima siempre me paro Vos sabés lo de los disparos, sin descaro Vos sabés lo que la visión del público acaparo Otra vez, soy el número tres Vos sabés que es lo que es Raperitos de papel, están rapeando contra el estilo más cruel Otra vez, a cenerte Vos sabés lo que es, yo soy tu mar de estresse Yo, te rompo el culo y a vos, ¿qué te parece? Tu estilo, en la plaza o a mi nígla Que la cuna mece Otra vez, en el vinilo Vos sabés lo hago fino Soy un pibe con estilo, soy marquito Soy un asesino, pero no me importa Siempre lo hago así, como al pachino en el padrino Yo te vengo a matar, te vengo a arruinar Es tan fácil rapear como caminar Yo, mientras me firma la cámara Vos sabés lo que la tengo en la recámara Apuntada a su cara, nunca pasa cuando ella apunta Vos sabés lo que voy a mandar a trabajar de punta